Hola, buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo estamos ahora? Gracias por asistir ahora a la lección virtual de salud hoy. El tema que vamos a estar cubriendo va a ser ¿qué cardíaco contra paro cardíaco? ¿Qué sucede y qué hacer? ¿Verdad? Me gustaría introducirme. Me llamo Samantha Bonilla y soy directora de comunitario de impacto aquí en la American Heart Association. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Hice la anfitriona de esta lección de salud virtual en vivo y me gustaría darle un agradecimiento a Providence por apoyar nuestro trabajo para mejorar el control de la presión arterial y salud general en el sur de California. Claro, me gustaría decirles que las enfermedades cardíacas, la persona arterial y accidentes cerebrovasculares, la obesidad son enfermedades graves que pueden tener graves consecuencias para nuestra salud. La enfermedad cardíaca sigue siendo la causa número uno de muerte aquí en los Estados Unidos y también trae muchas complicaciones relacionadas con los accidentes cardiovasculares que también son la causa número uno de discapacidad a largo plazo. Les agradecemos que asistan hoy y que tomen el tiempo para tomar su salud y ponerla en prioridad. Bienvenidos y gracias a todos que ya se introducieron. Me di cuenta que tenemos otra vez a Julio. Bienvenido. Espero que tuvieron un año muy bueno a unas vacaciones si tuvieron tomar vacaciones o que dejar tiempo con familiares en las navidades. Tenemos aquí a Rosa, tenemos a Teresa, a Ángeles. Bienvenidos a todos. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Ok, vamos a seguir. Antes de comenzar durante esta llamada virtual del Zoom, usaremos la función del chat, así como las funciones que se encuentran en el Zoom para interactuar entre nosotros. Por favor, siéntanse libres de escribir sus preguntas y comentarios en el chat. La presentación de hoy solo son con fines educativos, no ofrecemos asesoramiento médico, pero podemos proporcionar recursos. Digamos que si usted tenga una pregunta específica sobre un diagnóstico, medicamento y tratamiento, esto se tiene que dirigirse a un médico. Pero si hay una pregunta en el chat que sea de la naturaleza médica específicamente, tenemos un seguimiento profesional médico calificado con usted para que pueda responderle. También puede visitar el enlace que sería www.heart.org para obtener herramientas, recursos y informaciones sobre cómo mantenerse saludable durante ese tiempo. Ok, vamos a continuar. Vamos a ver qué tenemos. Ay, muchas gracias Catalina por asistir ahora y claro, gracias por poner su información y el año nuevo también. Ok, vamos a seguir. Me gustaría poder hacer una encuesta de dos preguntas. Vamos a hacer una al principio y dos preguntas ya cuando vamos a cerrar el final de la clase. Vamos a ver cuánto sabemos, ¿verdad? Vamos a ver si podemos ahorita. Ahorita van a ver que voy a poner unas preguntas en el chat. A ver, ¿el paro cardíaco es un problema eléctrico, verdadero o falso? Tome un tiempo para poder contestar. Ok, tenemos 75 por ciento de participantes. Vamos a dar unos segunditos más para ver. 87 por ciento. Me da mucho gusto. Qué bien. A ver si tenemos una más. Persona puede contestar. Si puede. Para poder tener 100 por ciento. 100 por ciento. Muchas gracias. Ok, vamos a poder aprender un poquito más. De que si el paro, el paro cardíaco es un problema eléctrico. Vamos a ver. Ahora tenemos una segunda pregunta. La segunda pregunta sería. En el último mes, ¿cuántas veces de media se ha propuesto realizar al menos de 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderna? Vamos a ver. Quiero decir que si usted ha tratado de tratar de hacer un poco de ejercicio que sean 150 minutos semanales. A ver, a ver, tenemos 25 por ciento de la clase que ha participado. Ok, vamos, vamos, vamos. Ya casi. 77 por ciento. Me encanta que todos estemos participando porque me da un poquito. Podemos ver cuánto sabemos. Cuánto ya de último cuando hagamos las otras dos preguntas de la encuesta. También podemos ver si queremos saber un cambio o puedo aprender algo, ¿verdad? De esta clase. Eso es muy importante. Ahorita tenemos 88 por ciento de participantes. A ver si podemos una persona más para que podamos tener 100 por ciento. Ok. Muchas gracias a todos los que participaron. Ok, vamos a continuar. Aquí dice ataque cardíaco contra paro cardíaco, ¿verdad? Hoy concentraremos nuestra atención en dos sucesos potenciales, que puede ser el infarto de miocardio y la parada es un paro cardíaco. Cada uno de estos con sus proporciones tiene ciertas características, implicaciones y requisitos de respuesta urgencia, ¿verdad? Vamos a ver, los mitos sobre el ataque al corazón, ¿verdad? Entonces, ¿sabe cuando uno sufre un infarto porque uno tiene dolor de pecho? No necesita, algunas veces uno tiene una frecuencia de dolor, molestias en el pecho, un infarto puede causar síntomas que no, digamos, un ejemplo, uno no sabe que va a tener un infarto. Por ejemplo, puede ser la de aire, se puede sentir con náusea, algunas veces puede sentir una sensación de manera de dolor o molestia en uno del hombro o el brazo, la mandíbula o el cuello o la espalda. Aunque no esté seguro, algunas veces son, oh, me molesta la mano o me duele un poquito el brazo o la espalda. Algunas veces tenemos unas molestias y a veces uno no le pone mucha atención, ¿verdad? Pero aunque uno no esté seguro, hay que siempre tratar de un infarto, siempre hay que llamar inmediatamente al 911 a conocer un poco más de los riesgos del infarto, ¿verdad? Porque eso puede pasar muy rápido. También las cardiopatías son cosas de la familia, así que no puede hacer nada para prevenir, aunque las personas con antecedentes familiares de cardiopatías tienen un riesgo mayor. Usted puede tomar medidas para reducir drásticamente su riesgo. El elaborar un plan de acción para mantener sano su corazón. Esta puede ser mantener, controlar su colesterol, comer mejor, controlar la tensión, la presión arterial, que sería chequear su presión arterial, mantener un peso saludable. Claro, es muy recomendable que vaya con su doctor. Acuérdese que todos somos diferentes estaturas. So, algunas veces mantener un peso saludable depende también la estatura de uno, ¿verdad? Para controlar el azúcar en la sangre y si usted fuma, pues dejar de fumar, ¿verdad? Para que uno pueda tomar esas precauciones. Ahora, aquí es un ataque del corazón. Un infarto es un problema circulatorio, ¿verdad? Es de la circulación. El ataque del corazón se produce cuando se bloquea el flujo de sangre en el corazón. Una arterial obstruida impide que la sangre rica en oxígeno lleve a una parte del corazón. Si la arterial obstruye, no se reba rápidamente. La parte de ese corazón normalmente alimenta por esa arteria, empieza a morir. O técnicamente, todos sabemos, ¿verdad? Que el corazón es el motor del cuerpo, de la vida. Ayuda a circular la sangre a todas partes del cuerpo, a todos los órganos. O técnicamente, cuando uno piensa de ataque del corazón, es porque hay un problema de circulación. ¿Verdad? O cada 40 segundos, aproximadamente, se produce un infarto miacardio. Se produce cuando el flujo, como dijimos, ¿verdad? Bloquea la sangre del corazón. Y eso también impide, cuando eso pasa, eso impide también que la sangre pueda ser, que pueda pasar por ciertas partes del cuerpo, ¿verdad? Y pues, algunas veces, cuando uno no tiene esa circulación, una de las cosas que puede pasar es que, pues, el corazón se puede, ciertas partes del cuerpo se puede, digamos, un órgano no está recibiendo cierta circulación de sangre. Puede ser que no, no, esa parte se puede morir adentro, ¿verdad? Del corazón. Entonces, espero que podamos distinguir ahorita ataque del corazón y vamos a seguir aprendiendo un poquito más. Ahora, ¿qué sucede, verdad? Ataque del corazón, son los ítomos, un infarto de miocardio. Pueden ser inmediatos y pueden incluir muy intensas o molestia de pecho, otras zonas de la parte superior del cuerpo, dificultad para respirar, sudor fríos, náuseas y vómitos. Ok, aquí tenemos los síntomas varian entre hombres y mujeres, ¿verdad? Hay una diferencia y vamos ahorita a hablar un poquito más en detalle. ¿Cuáles son los síntomas cuando un hombre está experimentando un, digamos, un ataque del corazón y las mujeres? Los síntomas de infarto en los hombres, ¿verdad? Es opresión, incómoda, opresión, sensación de plenitud o de dolor en el centro del pecho. Así como en esta foto, durante más de un minuto, desprece y vuelve a aparecer. Digamos que en un momento se sienta el dolor, después se le vaya el dolor, después regrese en esa misma área. Dolor o molestia en uno de los hombros, brazos, la espalda, el cuello, la mandíbula o el estómago. Ataque del aire, como si molestia en el pecho. Y otros signos, como hablamos antes, fue sudor frío, náuseas o mareo. Ahora, síntomas de infarto en las mujeres. El síntoma más frecuente de infarto de miocardio en las mujeres es el dolor o malestar en el pecho. Pero las mujeres pueden experimentar otros síntomas que suelen asociar menos al infarto, como dificultad para respirar, náuseas, vómitos y dolor de sueldo o maldíbula. Ok, vamos a seguir. A ver, conozca sus riesgos para prevenir un infarto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Serían incluir la edad, el sexo, que digamos mujer o hombre, si parece de diabetes, hipertensión, que sería la presión alta, colesterol alto, o tiene un sobrepeso, obesidad, o también si uno fuma, ¿verdad? Los factores de riesgo tradicionales del infarto de miocardio serían fumar, hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, sobrepeso y obesidad. A ver, el paro cardíaco, el paro cardíaco es una de las principales causas de muerte. Entonces, el paro cardíaco afecta a miles de personas cada año y alrededor del 75% de ellas se producen en el hogar. Entonces, digamos que algunas veces uno está en su casa y pues ahí es donde normalmente hay un riesgo que suceden más en casa, ¿verdad? Cuando uno está haciendo cosas, uno se empieza a sentir mal. Espero que ahorita con esta información, si uno empieza a sentir esos tipos de síntomas, puede ser que uno diga, oh, no es nada, ya me voy a sentir bien. Es recomendable que ponga mucha atención a su cuerpo. Le está dando como, como le está diciendo, algo no está bien. Y algunas veces tenemos que, entendemos que algunas veces vivimos a una vida muy, muy rápida, ¿verdad? Oh, vamos, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ir a trabajar. Algunas veces es muy difícil, pero cuando uno se empieza a sentir un poco mal y con estos síntomas que estamos cubriendo de este, de esta materia de elección de salud, entonces espero que podamos un poquito poner atención si uno no se siente bien, ¿verdad? Es muy importante. Pausas de amparo cardíaco, esto puede ser cicatricación de tejido cardíaco, músculo cardíaco engrasoso, medicamentos para el corazón, anomalidades eléctricas, anomalidades de vasos sanguíneos, consumo de drogas creativas. Vamos a seguir. Ahora vamos a decir qué es el paro cardíaco, ¿verdad? El paro cardíaco es un problema eléctrico. El paro cardíaco se produce cuando el corazón funciona mal y deja de latir de forma inesperada. La parada cardíaca se descansa por un rayo eléctrico del corazón que provoca latidos inregulares como arritmia. Como su acción de bombeo interrumpida, el corazón no puede bombear sangre al cerebro y los pulmones y otros órganos. Entonces, esto es algo muy importante de saber. Cuando uno sabe o conoce a alguien que ha tenido un paro cardíaco, es porque es un problema eléctrico del corazón. ¿Qué ocurre, verdad? Cuando uno tiene un paro cardíaco, Segundos después la persona deja de responder, no respira o solo deja. Y también esto puede dejar que la persona, pues algunas veces la persona no responde, no respira. Esto causa que personas se mueran. Y también muy rápidamente. Si la persona no recibe reanimación cardiopumular, inmediatamente la persona no va a poder sobrevivir. O cuando una persona, digamos, tiene un paro cardíaco, un paro cardíaco se empieza inmediatamente las compresiones que serían en el centro del pecho. Y ahorita vamos a hablar un poquito más en el siguiente. Ok, ¿qué hacer, verdad? So, digamos que una persona se desmaye, no esté respirando, no está, no tiene conocimiento. Entonces, uno puede llamar al 911 rápidamente y empezar a iniciar compresiones con las manos en el pecho. También se puede utilizar este, este es como, este que es el DEA, que es algo que uno se puede usar, está disponible. Ok, ¿so cuál es el vínculo? La mayoría de los impactos no provocan un paro cardíaco, pero cuando se produce un paro cardíaco, el infarto es una causa frecuente. Otras afecciones también pueden alterar el ritmo cardíaco y puede una, también puede ser un paro cardíaco. Aprender a RCP es salvar una vida, ¿verdad? So, es muy importante aprender. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. So, ¿por qué aprender a RCP solo con las manos, verdad? Según American Heart Association, alrededor del 90% de las personas que sufren un paro cardíaco fuera del hospital fallecen. Cuando una persona sufre una parada cardíaca de supervivencia, depende del tipo de atención inmediata de RCP, que algún, alguien cercano puede dar. O digamos que alguien se desmaya, no está consciente, no está respirando. Si uno llama al 911 y empieza a hacer compresiones en el pecho con solamente la mano, eso le está ayudando al cuerpo a que pueda circular la sangre hasta que llegue la atención médica que la persona pueda poder recibir. Pero con ese, digamos, con esa acción que uno tome, rápidamente uno puede salvar la vida de una persona. Vamos a hablar un poquito más que es RCP, si no saben. Pues aquí vamos a aprender juntos, ¿verdad? Lo que es RCP, es la reanimación cardiopumular. Es un producimiento de emergencia que se realiza cuando el corazón deja de latir. La RCP puede duplicar o triplicar las probabilidades de supervenecer tras un paro cardíaco. Yo sé que algunas veces cuando uno piensa de RCP es el cuando uno hace por, cuando uno le da compresiones al pecho y hace boca a boca, respiración, dar. Pero este es diferente, este es solamente usando sus manos y sería, digamos, como les dije, si alguien desafortunadamente se desmaya, no está respirando, no está respondiendo, entonces uno puede empezar a hacer esas compresiones, pero primero uno quiere llamar al 911, empezar las compresiones en medio del pecho y después esperar que llegue una persona como a la ambulancia para que puedan ayudar. Pero con esos dos pasos uno puede salvar una vida. Aquí tenemos solo dos manos y dos pasos para salvar una vida. Llame a 911 y empiece a comprimir en el centro del pecho muy fuerte y rápido. Cuando uno está dando las compresiones en medio del pecho, empuje con fuerza, echo en el centro, en el pecho, al ritmo de una canción conocida que tenga entre 100 y 120 pulsaciones por minuto. La American Heart Association anima a utilizar canciones como Stayin' Alive. No sé si han escuchado esa canción que dice Ah, 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 stayin' Alive, stayin' Alive para obtener un ritmo de compresiones adecuados, ¿verdad? Especialmente en ese momento uno quiere ayudar, pero es una manera para que sea muy fácil para recordar. Acuérdense, a 100 y 120 pulsaciones por minuto cuando uno está dando compresiones. Entonces, vamos a seguir. Ok, ya mamita, vamos a hacer otra encuesta, dos preguntas. Vamos a ver cómo estamos. Vamos a seguir. Ok, lo tenemos. Vamos, el paro cardíaco es un problema eléctrico o verdadero objeto. Y tenemos ahorita 5% de participantes, 35%, 52%, 58%. Perfecto. 64% vamos a ver si podemos tener 100% de participantes. 72%, muchas gracias por participar. 77%. Ya casi estamos ahí. 88%, muy rápido. O sea, acuérdense que el paro cardíaco es un problema eléctrico, verdadero o falso. Vamos a dar unos segunditos más para ver si pueden todos participar con esta encuesta. Ok, gracias. Vamos a seguir con la segunda pregunta. A ver, ¿se compromete a pedir una cita con su médico para conocer sus riesgos de padecer de una cardiopatía? Sí, no, o tal vez. Ok, tenemos tal vez, tenemos sí. Lo bueno es que nadie dijo que no, ¿verdad? Es muy importante de empezamos con pensando qué vamos a hacer. Sí, me comprometo. No, voy a ver. Pero algunas veces es muy bueno tomar acción y tomar control de nuestra salud. So, tenemos ahorita 94% de participantes. Y lo bueno es que tenemos sí y tal vez. Nadie dijo que no. Muchas gracias y me da mucho gusto que comprometan a pedir una cita con su médico para conocer riesgos de las cardiopatías, ¿verdad? So, gracias. Ok, vamos a seguir rapidito. Ok, so, llamamiento a la acción, ¿verdad? So, teniendo una cita con su médico para conocer sus riesgos de padecer de una enfermedad cardiopatía o cardíaca es definitivamente llamamiento a la acción, tomar acción para poder tomar mejor control de uno de la salud de uno. También intentar realizar al menos de 150 minutos semanales de actividad física aeróbica de intensidad moderna, como caminar a pasos ligeros. O también puede ser 75 minutos de actividad aeróbica intensa, como correr, ¿verdad? Depende cómo uno se sienta, o también una combinación de las dos que puede ser hacer intensidad o moderna o también puede ser aeróbica intensa. Depende cómo uno se sienta, ¿verdad? Pero también tratar de intentar de hacer una cita con el médico, estar físicamente activo, tipo de movimiento. También modificar la dieta de su familia, si es necesario. Algunas veces sería como qué tipo de consejos para uno poder cocinar más saludable, tratar de incluir más vegetales, frutas, no tanta sal, aprender a hacer sustituyones para sustituir como ideas como algo más sano, ¿verdad? Si a usted le gusta un ejemplo, cocinar con mantequilla, tratar de usar otro tipo de aceite como de abocate o de aceite de olivo, ¿verdad? Sería una alternativa más saludable. Gracias por participar ahora. Gracias a todos por acompañarlos. Quiero agradecer al equipo de American Heart Association para trabajar para poder tener esta presentación para ustedes. También le agradecemos mucho a Providence, nuestro patricionador local en esta importante iniciativa de la importación en el sur de California. Agradecemos sus comentarios sobre el tema de salud de hoy. Hoy, tómese un minuto para completar una breve encuesta que va a aparecer cuando uno cierre la sesión de Zoom. Y que tengan gracias de nuevo y que tengan un buen día. Y espero que este año, pues, tomemos un poquito más de acción y podamos seguir cuidándonos y participando en este tipo de clases. Entonces, los invito, muchas gracias a todos. Gracias, gracias, que les agradezco. Y espero verlos la otra semana que tenemos el círculo de apoyo donde podemos hablar más en detalle. Muchas gracias.